Seguramente no tengas el conocimiento de qué es una IDE o para qué sirve. En este video te voy a enseñar a cómo copiar IDs y te voy a mostrar cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es arrastrar y en nuestro ícono presionar. Dentro de este apartado es muy importante que tengan algo en cuenta. Si su dispositivo es Android, tendrán que ir al apartado que dice comportamiento. Si su dispositivo es iPhone o iOS, tienen que ir al apartado que dice apariencia. Bueno, en mi caso es comportamiento. Lo que tenemos que hacer es habilitar el modo desarrollador. Esta opción es fundamental para copiar las IDs dentro de Discord. Luego de habilitar la opción, todo lo que tenemos dentro del servidor, dentro de nuestros mensajes, vamos a tener una IDE, que esta IDE básicamente sirve ya sea para mencionar al usuario, para mencionar un rol, para utilizarlo con bots u otros. Bien, dentro de cualquier canal que ustedes quieran, si deslizamos de derecha a izquierda, vamos a tener una lista de usuarios y bots. En este caso, los bots tienen un rol determinado. Esto varía mucho y depende del servidor. En este caso, yo tengo a Cplim, que tiene el rol de asistente. Para copiar la ID del rol de asistente, mantenemos presionado sobre el rol, y directamente nos dirá que la ID se ha copiado correctamente. Esto puede servir para un montón de cosas. Por ejemplo, para utilizarlo con un bot. En este caso, si yo coloco role y proporciono lo que es la ID de el rol, voy a tener información de este. Por ejemplo, si subo, primero voy a tener como información fundamental la ID del rol, el nombre del rol y cómo mencionar el rol. Para mencionar el rol, tenemos que proporcionar lo que es este código básicamente que se encuentra acá. Desde el signo de menor hasta el signo de mayor, lo copiamos y lo pegamos. Esto puede servir para cualquier servidor. Si no tenemos permisos para mencionar, el rol no lo vamos a mencionar. Simplemente lo vamos a colocar y va a salir resaltado. También tenemos el código de color del rol, la cantidad de miembros con ese rol, y cuando fue creado el rol. Todo este tipo de información lo podemos adquirir con cualquier bot que tengamos dentro de nuestro servidor, en este caso un Believa. Para adquirir la ID de un usuario, presionamos sobre su perfil, deslizamos hacia abajo y damos al apartado que dice copiar ID. De esta manera vamos a tener la ID del usuario. También podemos deslizar nuevamente y seleccionamos cualquier usuario o cualquier bot, en este caso, nicotina. Luego de eso le voy a dar a copiar ID y voy a adquirir toda la información de este bot. En este caso, también con nicotina lo voy a hacer. Voy a poner NUSER, que esto sirve para adquirir la información del bot o del usuario. Si doy a enviar el mensaje, voy a tener toda la información de nicotina. Usuario, nicotina. Apodo dentro de este servidor, su ID, su color, su membresía, que básicamente vendría siendo cuando se creó lo que es este bot y cuando se unió dentro del servidor. Para copiar la ID del servidor, deslizamos de izquierda a derecha, presionamos sobre los tres puntos, y en la parte de abajo vamos a tener la opción que dice copiar ID. Esta ID del servidor puede servir para un reporte hacia Discord o para adquirir información con un bot. Pero no siempre es así. Es tan sencillo como colocar, por ejemplo, con nicotina, N-Servet, esto nos permite adquirir la información de este servidor. Pero, como mencioné anteriormente, esta ID puede servir para un reporte hacia Discord, que lo vamos a ver en futuros casos. Acá tenemos toda la información del servidor, la ID del servidor, el dueño del servidor, cuándo se creó, y la cantidad de miembros, entre otras informaciones. Si le doy pegar, pueden comprobar que la ID del servidor es la misma que proporciona el bot. Luego de eso, también podemos copiar lo que es la ID de un canal de texto, por ejemplo, chat. Voy hacia abajo y le doy al apartado que dice copiar ID. Si yo le doy al comando channel y proporciono lo que es la ID, voy a tener información de este canal. En este caso, primero voy a tener la ID, luego el nombre del canal, y cómo se menciona el canal. Para mencionar a cada canal, siempre va el signo de menor, va el hashtag, luego de eso se coloca lo que es la ID y el signo de mayor. De esta manera vamos a poder mencionar cualquier canal del servidor si es que lo queremos mencionar para algo, o para la información de algún bot, para la configuración de algún bot. Esto depende mucho de para qué quiera utilizar la ID. También podemos adquirir IDs de categorías presionando sobre la categoría y dándole al apartado que dice copiar ID. Luego de eso, podemos adquirir lo que es la ID de un mensaje si yo mantengo presionado cualquier mensaje, voy a tener su ID en el apartado que dice copiar ID. Esto puede servir para hacer roles por reacciones u otro tipo de funciones. También, si quieren copiar el enlace de un mensaje, manténgan presionado sobre el enlace que da mal apartado que dice compartir. Luego de eso van a tener una pestaña que dice copiar. Simplemente lo presionan. En este caso, mi dispositivo no lo tengo, entonces tengo que tocar lo que es Discord irme a cualquier canal y enviar lo que es el enlace del mensaje. Bien, como pueden comprobar, el enlace fue enviado dentro del canal comandos porque seleccioné este canal. Si yo le doy el enlace, me lleva directamente al mensaje. Esto puede servir para básicamente dirigir a las personas hacia un determinado mensaje o para realizar un reporte a Discord. Te voy a pedir una suscripción como muestra de apoyo. Cualquier duda que tengas puedes dirigirte a mi servidor de Discord en el canal que dice soporte. Puedes preguntar lo que quieras. En este apartado, la gente va a estar ayudando y yo también. ¡Gracias!